¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es jueves, es Semana Santa, por ende es feriado y no estoy trabajando. Es temprano, son las 9 de la mañana. Yo me levanté hace un ratito, me cambié la remera, me hice mi rutina de cuidado facial, me arreglé las cejas porque quería estar un poco más presentable, porque hoy vamos a hacer un video distinto o una serie de videos distintos que me gustaría empezar a realizar en el canal y es hacer reseñas durante todo el día. Perdón por el ruido enfrente, ya saben, hay obra. Queda un mes, un mes y volvemos a la normalidad. Quiero empezar a hacer reseñas de algunas bases, utilizándolas todo el día y viendo a ver cómo funcionan, así de estilo vlog, video, como vaya surgiendo. Porque tengo muchísimas bases que fui comprando, me fueron mandando y la verdad es que las tengo guardadas en el cajón algunas hasta hace un año y siempre se las quiero ir mostrando y por eso no las uso, porque las quiero mostrar acá en el canal y nunca tengo oportunidad, voy a hacer otros videos y se me pasa. Así que me pareció buena la idea de empezar a hacer este tipo de videos durante todo el día para ver cómo funciona la base y que podamos probarla juntos. Voy a bajar esto porque me pesa. Ya tengo prendido el espejo para poder maquillarme y en esta oportunidad vamos a estar probando esta base de Natura que también la compré hace, no sé, fácil, un par de meses, tipo 6 meses del año pasado. Es esta base líquida de acuarela, de la línea acuarela, que tiene factor de protección solar 15. Yo la compré en el tono claro 2. Esta base promete unificar el tono de la piel, dice que cubre imperfecciones proporcionando un efecto natural. Su textura liviana facilita la aplicación, contiene factor de protección solar 15, que protege la piel contra los efectos nocivos del sol. Ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo en que las bases tengan factor de protección solar, porque en realidad no es lo mismo que un protector solar, con lo cual no cubre lo mismo. Y si utilizamos este tipo de bases para hacer una fiesta, donde va a haber una cámara con flash y demás, se va a ver ese efecto medio fantasma que no queda bien. Así que prefiero siempre utilizar un protector solar abajo, si es que estoy de día, y no utilizar nada si no hay una fiesta para no generar ese efecto. Y también dice que ofrece colores para todos los tipos de piel, que tiene fragancia suave y agradable. No me copo mucho el tema de la fragancia, pero vamos a ver qué onda. Yo siempre, al momento de aplicar una base, utilizo un primer, después aplico la base y después sello con polvo. Lo que vamos a hacer en este momento es aplicar mitad de rostro sin primer, la base directamente, y la otra mitad con primer para ver cómo funciona. Sellar con polvo voy a sellar de ambos lados, porque me parece que es algo fundamental si queremos que la base nos dure durante todo el día. Sobre todo para mí que tengo piel mixta, a veces un poco más seca, a veces un poco más grasa, sobre todo en la zona T la tengo un poco más grasa. Si ustedes tienen piel seca pueden ahorrarse este paso, pero si tienen piel mixta o grasa es fundamental. De primer voy a estar usando este, que es el de Benefit, el de Pore Professional, que saben que lo amo, lo tengo hace un montón. Para aplicar toda la base voy a aplicar esponjita, voy a aplicarla con esponjita, y para sellar voy a usar los polvos de RSMA, que los amo y ya me quedan por la mitad. No saben lo que los uso y rinden bastante, pero bueno, no quiero que se hagan. Así que, ¿qué les parece si empezamos? ¡Suscríbete! 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 Bueno, base aplicada, la verdad es que debo decir que es súper fácil de aplicar. La textura es más bien pesadita, pero es como si fuera una BB Cream. De hecho, ustedes vieron que yo apliqué dos capitas, porque con una sola me parecía que la cobertura era muy muy ligera, y quería como un pelín más, aunque tranquilamente podría usarse una sola para una cobertura muy muy ligera. Pero la verdad es que aplicando dos capas se puede construir una cobertura un poco mayor tranquilamente, y el acabado sigue siendo muy muy natural. Es fácil de esparcir, no queda como a parches, la verdad es que en ese sentido me gusta muchísimo, y el acabado que queda es muy natural, como les dije, no es nada pesado ni cargado, y prácticamente la verdad es que no se siente en la piel, así que eso al momento es un punto a favor. El tono me queda perfecto, yo les dije es el claro 2, así que eso también es otro punto a favor, porque en general las bases de Natura a mí siempre me quedan oscuras, en este caso no, queda perfecto. Vamos a ver cómo funciona a lo largo del día, vamos a ver si oxida, si aguanta los temas de los brillos, si aguanta la cobertura, el tema del rubor, el contorno, iluminador, todo a ver cómo funciona. No me maquillé los ojos, porque ahora les voy a grabar después en un ratito un mini tutorial que quiero que vean, porque quiero usar tonos así como que no suelo usar tanto, así que los ojos los voy a dejar para después, pero ya lo que es el rostro lo tengo listo. Son las 9 y 20, así que me voy a ir a desayunar, voy a hacer un par de cosas, un poco volvé, voy a desayunar, voy a hacer un par de cosas, y nos vamos a ver en un ratito, quizás antes de que empiece a grabar el segundo video que quiero grabarles del tutorial de ojos, y si no, un poquito después, y vamos a ir viendo a lo largo del día cómo funciona. Ahora sí me voy a desayunar porque me muero de hambre. Bueno, son casi la una, a ver si se ven, ahí, casi casi la una. Estuve grabándoles el tutorial que están viendo de este make-up en este momento. La verdad es que me gustó muchísimo el resultado final. Grabé estos dos videos juntos hoy, así que no sé si van a ver primero el del tutorial o primero el de la base, así que bueno, quizás ya lo vieron, o si no, van a tener que esperar a la semana que viene. Voy a hacer una pequeña actualización de la base, la verdad es que al momento me gusta muchísimo. La cobertura es baja, yo siento que lo único malo, apenas oxidó un poquito. No sé si se va a ver en cámara porque la verdad es muy, muy poquito, estoy como hilando fino. Y para los que no saben qué es oxidar, porque muchas veces me preguntan, es cuando la base en contacto con el aire, con el oxígeno, se empieza a oscurecer un poquito, y eso es a veces lo que genera ese efecto máscara, que muchas veces cuando nosotros nos maquillamos creemos que está perfecto, y al rato nos vemos como un poquito más oscuras la piel. Eso es lo que generalmente pasa cuando una base se oxida. Creo que oxidó apenas un poquito, pero nada, como les dije, estoy hilando muy, muy fino. El resto está perfecto, la cobertura está bastante bien, los productos en polvo se mantuvieron perfectos. Lo único que siento también es que en esta parte de acá, que yo suelo tener la piel un poquito más seca, la siento un pelín seca, no me pasa así en la zona de la frente y todo esto de acá, que en general es bastante más grasa, pero sí que en la zona de acá un poquito lo siento más seco. Vamos a ver cómo sigue a lo largo del día, porque quizás no sea una base para pieles secas, pero eso lo vamos a ver después. Y otra cosa que noté, yo me suelo reír mucho, y en esta parte de acá se me marcó un poquito lo que es las linitas de expresión, que no con todas las bases me pasa, así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero todo el resto, lo que es como la zona de la ojera, que igual me puse corrector de ojeras, se mantuvo bastante bien, así que por el momento me gusta. Como les dije, la cobertura es sutil, no es nada extraordinaria, pero por lo menos para lo que es todos los días o incluso para las fiestas, porque yo no sé de maquillarme con tipo mucha, mucha base que cubra absolutamente todo, me gusta que se vean las pequitas y demás, este tipo de cobertura me gusta un montón. Algo que no les dije y que les quería comentar es que cuando me lo puse sí se sentía el olor a fragancia, ese que decía que tenía, ahora la verdad es que ya no se siente, pero es real que es muy sutil y es una fragancia bastante agradable y eso que a mí en general no me gustan las fragancias, pero con esta me parece que está bastante bien, aparte ya después al ratito ya no se siente más. Voy a comer, voy a limpiar un poco la casa, tengo que editar y después vamos a ver cómo se sigue comportando a lo largo del día. Bueno, son las 4 y cuarto casi, espero que se haya visto. Perfecto, quería actualizarles un poquito, recién acabo de terminar de editar, ahora me tengo que poner a limpiar y hacer un par de cosas en casa, así que les quería mostrar cómo va, ya no estoy teniendo mucha luz de frente, así que no sé cómo se va a ver. La verdad es que todo lo que es productos en polvo y la cobertura en general de toda la base está bien, no le den bola a mis ojos porque me saqué las pestañas postizas y quise sacarme un poco de maquillaje y me quedó toda una cosa media pelmazada ahí, así que saquen de lado eso. Pero sí lo que noté es que en esta parte de acá, no sé si se va a apreciar, yo suelo tener, yo suelo tener como mucha alergia, entonces me suena mucho la nariz y esta parte, la mayoría de las bases no me la bancan, así que nada, esta no es la excepción, empiezo a perder un poco de cobertura en esta zona. No es algo, a ver, no perdió tanta cobertura y no es algo en general que me moleste demasiado porque como les dije, creo que tengo una o dos bases solamente que se bancan eso, el resto siempre, siempre pierde un poco de cobertura ahí, pero bueno, el resto la verdad es que está bastante bien y no me sacó brillos para nada, eso me llamó mucho la atención, nada, nada. Está bien que hoy no es un día demasiado caluroso, pero la verdad es que me sorprendió un montón. El resto de la cobertura la verdad es que está perfecto, todos los productos en polvo como les dije se mantuvieron bien, así que al momento me está gustando, no se siente pesada, no se siente absolutamente nada, es más bien como si fuera una BB Cream, no se siente como una base, así que eso me gusta también, es un punto extra. Voy a hacer un par de cosas acá en casa y ya después nos vemos a la noche para hacer como el veredicto final. Son las 8 menos 5, voy a cerrar como esta idea del vlog acá o este video acá, porque la verdad es que ya me quiero sacar el maquillaje, quiero ir a hacer yoga, quiero bañarme y la verdad es que tuve puesta la base más de 10 horas, que casi nunca tengo la base tanto tiempo puesta, así que creo que podemos sacar una buena conclusión. La verdad es que después de tantas horas sí que se empieza a notar que perdió un poco de cobertura, no volvió a oxidar, con lo cual me parece que está bastante bueno eso, simplemente oxidó apenas un pelín cuando me lo puse, pero nada, es como hilando muy fino y ya como muy de doce. Los productos en polvo ahora sí que se empezaron como a desvanecer un poco y lo bueno es que no me secó más la zona esta de los cachetes que yo les comenté, que me secó apenas un pelín, eso no cambió. Y todo lo que es la zona T, que suelo tener bastante grasa, tampoco quedó perfecto, no me generó brillos, lo cual está genial. En líneas generales la base me gustó bastante, yo la consideraría más bien una BB Cream, que se puede modular un poquito la intensidad de la cobertura, porque en textura y en primera cobertura es más bien como una BB Cream, es algo muy ligero y de una cobertura muy ligera. Lo bueno es que da un aspecto muy natural y eso a mí me encanta, porque se pueden seguir apreciando todo lo que es mis pequitas y demás, sin que sea una cobertura total, que es en general lo que me gusta a mí, una cobertura más ligera. Y lo bueno es que se puede intensificar, ustedes vieron que yo apliqué como otra capita en la zona de acá, que es como mi zona más problemática. En general esta zona lo que me pasa es que se me pone muy roja, y entonces bueno, prefiero como neutralizar un poco con la base todo eso. Y cubrió bastante bien, quizás si tienen que cubrir un poquito más de imperfecciones, podrían aplicar otra capa, siempre traten de que las capas sean con poco producto, no se manden mucho golpe, es preferible ir agregando de a poquito y lograr la cobertura que queremos. En cuanto al tema de la oxidación, oxidó apenas un pelín cuando me la puse, pero la verdad es que no volvió a oxidar, con lo cual está buenísimo. Y el tema de los brillos y la sequedad, bueno en esta zona no me volvió a secar, y tampoco me sacó brillos en la zona T. Otra cosa es que no noté demasiada diferencia entre el lugar que me puse primer y el que no, podrían tranquilamente obviar el paso del primer porque no hubo mucha diferencia. A mí es algo que me gusta porque creo que la piel queda un poquito más linda, pero si no tienen primer o no quieren aplicárselo no pasa nada porque por lo menos en esta base en particular no hay diferencia. Al momento de aplicarla como vieron fue súper fácil porque la textura es ligera, en eso estamos de acuerdo con lo que promete Natura, porque se maneja súper rápido, no queda como parchosa ni nada. Y el tema del aroma, que era algo que yo le tenía un poquito de miedo, se siente un pelín cuando empezás a aplicar la base y ponerle, no sé, media hora, una hora como mucho después de que le aplicas, pero después la verdad es que se va y no se siente absolutamente nada. Y como les había dicho, no se siente para nada en la piel, por lo cual yo lo considero más como una BB Cream porque la verdad es que es textura ligera, no tiene mucha cobertura y no se siente para nada en la piel, así que yo la consideré como una BB Cream, pero bueno, es una base que la verdad es que en líneas generales me gusta, así que la recomiendo, no me secó demasiado, no me sacó brillos, oxidó apenas un pelín, el color estaba perfecto, la cobertura me gusta, así que bueno, no puedo pedirle mucho más, es una base de Natura que está buena, no recuerdo bien el precio ahora, pero se los voy a dejar acá, o en la cajita de información para que puedan ir a chusmearlo, es de Natura Acuarela, con lo cual es un poco más barata que Natura 1, y eso está bueno, pero de todas maneras tengan en cuenta que si quieren cubrir demasiado o quieren que sea una de esas bases que se bancan todo, quizás esta no sea la indicada. Yo lo voy a probar en otras oportunidades también, cuando salgo a trabajar y demás, esa era mi idea original, era hacer este video un día de semana, cosa de grabar temprano, después irme a trabajar, que el tren, que el colectivo, todo eso, que repercute, no, repercute en la piel y en la base también, pero bueno, me fue muy imposible, y lo voy a tratar de que la próxima vez que lo haga sea un día de semana, así podemos verlo un poco más así en acción en el día a día. Y bueno, eso es todo, cuéntenme si les gustó este tipo de video, si les copa la idea de que vuelva a hacer en otras oportunidades, con otras bases, así probándolo durante todo el día, que sea una especie de primeras impresiones y reseñas, como para ver cómo funciona. También déjenme saber en los comentarios si ya probaron esta base, cómo les funcionó a ustedes, díganme qué tipo de piel tienen, porque a veces varía mucho la experiencia dependiendo del tipo de piel, y si les gustó o no, me lo dejan todo en la cajita de información, no, en los comentarios. Y como siempre, si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse, saben que me ayudan un montón. Tampoco se olviden de activar la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y eso es todo, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video, espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos la semana que viene con otro video. ¡Gracias!